Y en otros temas, el mexicano y pintor Isaac Elguera invita a la comunidad a la inauguración de su primera galería, Pinturas Elguera, este próximo viernes 30 de septiembre. El evento se llevará a cabo en el 2332 Washington Avenue en Conway de 5 de la tarde a 8 de la noche. Además de la exposición, se ofrecerá bebidas y bocadillos. Enhorabuena.